Música Llano querido yo quiero que cuando muera, cuando yo muera me cierren en tus palmares Donde se sienta a pisar de bestia ceteras y para ajustes de ganado en los corrales Llanero siente y lamenta, siente y lamenta al morirle con ser llano Sin darle la última vista, la última vista a su silla y su caballo A la soga del cazar, en vaquería cuando andaba trabajando Al corral y a la que será, y a la que será, donde se crió becerreando Música Música Llanura mía lloro cuando te recuerdo, y a cada instante deseo estarte mirando Quisiera andar a tus caminos nuevamente, donde marcó tantas huellas mi caballo Música Cuantas veces me perdí, ay me perdí por tus sabanas cruzando Música Sin más rumbo que el lucero, ay el lucero y el horizonte lejano Música Y mañana cuando muera, ay cuando muera, por el cielo iré cantando Porque desde el otro mundo, el otro mundo, sigo queriendo a mi llano Música 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 Música